No existe el amor, es historia de mi Nicolás Y yo dije el protagonismo, tú le decías, pues de mi ya dejó No puedo dejándote a mí, me pasó Creí que es parte de uno de ti, de una fe de mí No existe el amor, es tanto Dios a tu amor Inventada por ti, de una fe de mí No existe el amor, es historia de mi Nicolás Y yo dije el corazón y no te llevé, pues de mi ya dejó No puedo dejándote a mí, me pasó Creí que es parte de uno de ti, de una fe de mí No existe el amor, es tanto Dios a favor Inventada por ti, de una fe de mí No existe el amor, es historia de mi Nicolás No existe el corazón y no te llevé, pues de mi ya dejó No existe el corazón y no te llevé, pues de mi ya dejó Dentro del rock'n'roll he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente Me empezó mucho trabajo llevar a la amistad con Jenny Lauriel Al fin y al cabo voy a ir a los pilares de rock'n'roll Me creí que me voy a ir a los pilares de rock'n'roll ¿Qué pasó? ¿De dónde está el Marqués? ¡Ay, Marqués! ¡Órale! No sé por qué dicen el Marqués Se llama Pesada en ti Esta rueda se la cortó en Enrique a una chica Le decía a La Pichi Nada más que La Pichi Se va con el bajista de Los Tintos Y Enrique Guzmán de tristeza, de excepción Le compone esta canción a La Pichi La Pichi vieja, suéltala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! No quieras que caño Pensaba de ti Ahora mi sanceta No lo hago más Tu viste para mí Una vez amor Y ahora no llega Y nada dolor No sé Porque tú Me reina bien Tú viste Como actuar No existe Y ya vuelves A cantar No se habla Con quién A mí Solo me queda Algo Algo Te quiere Te quiere Te quiero También También Te quiere Te quiero Cuento ¡Ven y no a qué, me haga con niña! ¡Vamos! ¡Solo cantaré! ¡Ven y no puedo decir bonita es que sería aquí la mujer de los carnes! ¡Solo un hombre de la maldad! ¡Dónde? ¡Selmarque! ¡No quisiera ser yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! ¡Ven y no! ¡Gracias! 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 Una noche fui por ti sin pensar lo que me iba a suceder al llegar a ver tu ventana dos si lo estás distingí en la oscuridad con otro te encontré si lo estás 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 tiernamente se acercó en eso de tal forma te abrazó que me pregunté sobre ti que ya tu amor había perdido pero yo no yo no pude gritar las lágrimas y lloré si lo estás 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 si si lo estás si lo estás sino lo que El toque, arranca o la puerta tirar, levantó la pareja se la partó y vi que regató el tipo grito que viene a molestar. Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. sale corriendo de ahí, sin palla, a tu casa de alquique, te llame, ¡comprendí allí mi error, y contento, ya más sé, he congoció! El número equivoqué Siluetas, 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 siluetas son Que no funcionó Siluetas, 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 siluetas Seremos que yo Siluetas de amor de la vida Siluetas, 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 siluetas Vamos a partir del pastel Vamos a partir del pastel